Música Hola, muy buenas, estáis en la cocina, Manuel Barrao, La Comarca TV Las Tobar, Micelios, Alcañiz, Bajo Aragón, Teruel Vamos a hacer un risotto, en este caso un falso risotto Pero no lo vamos a hacer con trigo, que sería un poco lo habitual, ¿no? Que vemos más o menos hoy en día Vamos a hacer con trigo, pero en este caso trigo sarraceno Es esto que veis aquí, que tiene forma piramidal Son unos granitos, aquí ya lo tengo cocido, ahora os explico, es muy sencillito Y esto es familia, en verdad se llama alforzón, que igual os suena un poco el nombre Lo bueno que tiene es que aunque le llamen trigo, no tiene gluten, no tiene nada que ver con el trigo Entonces los celíacos lo pueden tomar, tiene un sabor similar entre el trigo y la quinoa Una mezcla así un poco como a cereal Y la verdad que está bastante rica, incluso la textura es muy agradable Y esto es muy sencillito, agua hirviendo con sal Se echa el paquete que compres, del tamaño que necesites Y en unos 15-17 minutos lo tenemos Se enfría en agua con hielo y lo reservamos, ya para utilizar directamente Y ahora el resto de ingredientes, muy sencillito Queso de tronchón, setas, un poquito de orégano, olivas negras de aquí de la zona del Bajo Aragón Un poquito de nata y mango en dados Y en este caso lo cortamos y lo congelamos Y ya lo utilizamos congelado directamente, así no se pone feo, no se nos oscurece Y sencillito, un buen chorro de aceite, siempre del Bajo Aragón, eso que no falte Ya sabéis que tenemos, si no el mejor del mundo, uno de los mejores Un buen chorrito de aceite, lo primero que haremos es sofreírnos las setas En este caso es una variedad, lleva sitake, un poquito de champiñón, un poco de seta de cardo Un trocito de robellón, pero es un pequeño variado Lo podréis hacer con variedad de setas o incluso si queréis con simplemente champiñones Os va a quedar buenísimo En este caso ya están salteadas, por lo cual adelantamos un poquito de tiempo Si fueran crudas, pues las saltearíamos dos o tres minutitos y continuaríamos la receta Nosotros la vamos a agilizar puesto que ya las tenemos salteadas Vamos a dejar que coja solo un poquito de calor Y continuamos Bien, una vez tenemos la seta que la hemos salteado, en nuestro caso ya estaba salteada Incorporamos los daditos de mango, que al estar congelados Les vamos a dar un minutito de fuego para que se descongelen y no se nos queden fríos por el interior Pero vamos, con un minutito prácticamente se nos harán Podremos incorporar olivas negras, igual son muchas, en este caso con esas suficiente Lo mismo, continuamos removiendo un poquito, que se nos vaya acabando de descongelar el mango Una vez lo tenemos más o menos salteadito Vamos a incorporar el alforzón En este caso habíamos calculado más o menos una ración Es curioso porque al alforzón le pasa como a la chía Si lo dejamos con el agua un poquito, se hace como un moquillo Una gelatina que es muy buena para el tracto intestinal Pero es que va muy bien, tiene muchos beneficios en la digestión El alforzón Y es una de las cereales que más proteínas contienen También es importante que se sepa Fijaros, una vez tenemos un poco la mezcla de todo Le incorporamos una pizca de orégano Un golpecito de pimienta negra molida O dos, un poquito al gusto Y un poquito de nata líquida Vamos a ir poquito a poco, no me hace que sea demasiada Lo dejaremos unos minutitos más Que se continúe Cocinando un poquito Y no se integre los sabores al hervir todo junto Le echaremos una pizca de sal Que con la excusa no le he puesto sal Tengo por aquí un poquito sal en escamas La romperemos un pelín para que se reparta mejor Y fijaros, una vez tenemos casi casi esto Le vamos a rallar ya un poquito de queso dentro del mismo risotto Para que se nos trabe un poquito Y una vez tenemos esto Ya solo nos faltaría emplatar Sencillito Ya veis que si lo tenemos todo preparado Es muy sencillo Simplemente pues un platito que nos guste Eremos dejando caer Y que el mismo se vaya un poquito repartiendo Para no premazarlo ni romper mucho el grano Y para terminar Os lo voy a poner aquí que lo veréis un poquito mejor Le rallamos un poquito más de queso de tronchón Ya sabéis que es uno de los mejores quesos que tenemos en la provincia Hay muy buenos Por eso no digo que sea el mejor porque hay muy buenos Pero este es uno de los más famosos por lo menos Y un poquito de orégano Para darle el toque final Y este sería un poquito el risotto En este caso un risotto de alforzón De trigo sarraceno apto para celíacos Con oliva negra, mango, un poquito de orégano Unas setas y un poquito de queso de tronchón Nos vemos la semana que viene Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!